¿Y usted dónde va a celebrar la Navidad en casa como vacacionista o no la celebra? No tenemos nada, familia o alguien para que nos ayude Con la familia, aquí vamos a estar en Playa del Carmen y yo creo que vamos a pasarla ahí ¿Van a hospedar? ¿Están hospedados en algún hotel o algo así? Estamos en un hostel y ahorita están bajas las ventas ¿Cuál es este? Y yo aparte porque ahora sí no celebramos de vida por cosas de lo que la Biblia menciona Debemos recordar a Jesús como haciendo lo que Él hizo Él enseñó a la gente a amarse